Señoras y señores, bienvenidos al Audax Italiano Deportes Iquique en la cancha de La Pintana. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, ya se inicia, ya es de marcha, ya arranca el juego Canimán. Audax Italiano local, Deportes Iquique la visita. Espera Geraldino, va Nacho, va. Se cae Dittbon, le va a quitar esa pelota a Diego Fernández, lo ayuda a Sechini, le queda Río. Río desde afuera, Oliver Rojas. Se animó Oliver Rojas desde afuera, desde mucha distancia. Bueno, así la terminó el Audax Italiano. Sí, terminó una jugada con un disparo potente del lateral derecho. Está López en el lugar que habitualmente vemos a Hans Salinas. Este es Farfán, balón que viene por dentro para Andía. Andía y Diego Orellana, saquenla para Farfán. A ver cómo la termina Iquique, con el centro de Farfán a la área. ¡Puch! ¡Así te quiero ver Edson! Golazo, 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 pero golazo. Golazo de Edson Puch. De pie en el estadio municipal de La Vintana. Edson Puch clasifica para la gala Crack Easy. Señoras y señores, pedazo de gol de Edson Puch. Vale, 1-0 de Deportes Iquique. Una jugada que se inicia por el sector derecho y después del centro. La pincha en el Camino Fernández. Golazo, eh. Ya empiezan a ponerlo en los rankings como para postularlo a fin de año. Tijera contra el palo derecho. Aparece solo. Destapado Puch. Y en el regreso de Iquique, pedazo de gol del extremo izquierdo. Y no solamente tiene contenta la gente de Iquique el golazo de Tom Puch, porque los mismos hinchas de Wonders y en el banco miraban con cara de asombro el golazo del número 10. El juego será de Geraldino. La pelota larga para buscar a Tomás Rodríguez. Carga el Audax italiano. Vendrá al centro. Gol. Del Audax italiano. Una buena acción ofensiva del conjunto itálico. Era más que un comportamiento que te lo marcaba desde el principio de esta transmisión. La pelota a espaldas de los laterales, especialmente a espaldas de López. Y ahí fue el balón para Tomás Rodríguez. Qué buen centro, porque esos centros que son fuertes para que alguien llegue a empujar, a poner el pie. Y después llega el empate de extremo a extremo. Audax uno a uno con Iquique. Buena carga de Audax. Atención, pica Geraldino. Va el Chaco Tidbon. Pelota para Geraldino. Tidbon que va en el área para el segundo. Va para el segundo, va para el segundo, va para el segundo, va para el segundo. Tapó Daniel Castillo. Tapó Castillo. Tapó Daniel Castillo cuando Gonzalo Ríos tuvo el segundo en el partido para el conjunto del Audax italiano. Siempre temporada de descuentos y el lanzamiento de esquina para el Audax italiano. Pelota al área, va a torre, va a sacar a Nadruz. Balón que le queda a Gonzalo Ríos. Viene Ríos en el área, metió el centro. Geraldino y el segundo. Gol, 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 gol. Gol del Audax Italiano Cuatro minutos de este segundo tiempo Ya había avisado el conjunto de Colonia El centro fue de Gonzalo Ríos Nacho Geraldino vuelve a convertir con la camiseta del Audax Italiano Pero ahora lo gana 2 a 1 en la cancha del estadio municipal de La Pintana Después de un córner nunca la pudo sacar Y en esos segundos balones que bien que la pisa Cecchini Y después limpia la jugada Los otros de Ríos, pinchando el balón Te iba a decir, Geraldino con un muy buen partido Pero en otros ámbitos, no ámbito de goleador Acá sí, acá es de goleador anticipo Y definición para el 2 a 1 Había anunciado Audax, lo termina de concretar acá Uy, cuidado, que esto puede traer consecuencias Esto puede traer consecuencias Puede ser tarjeta roja para el futbolista de Audax Porque le dio durísimo a Diego Fernández Aunque pierde el equilibrio porque termina pisando mal No es que él lo quiera conectar Y está tarjeta roja, Pato Sí, sí, se va Emanuel Cecchini Expulsado porque le dio durísimo a Diego Fernández Pero él pierde el equilibrio antes de llegar a la acción Pero va muy, porque sí, pierde el equilibrio Por eso pierde la referencia cuando va con el balón Pero termina, de hecho, por más que baje un poco la cabeza El volante de Iquique termina pasándole la pierna por arriba El volante argentino, el volante defensivo La primera del torneo, la primera tarjeta roja del torneo ¿No? La del Pulpo González Ah, bueno, tiene razón Alvaro Ramos, pasó Rubén, pasó Farfán Ojo con Puch, salta Ustar y no le da el balón Tiene que resolver Oliver Rojas muy bien en el enredo en el fondo del Audax Acalambrada, ¿no? Entró el cuerpo médico de Iquique, ¿no? ¿Va atenderla? De inmediato Va Puch Casi 42 minutos Viene Edson, viene Puch que mete el centro Pelota al área No le dan a Drus Le queda la orellana Levanta esta pelota ahora Segundo palo Viene Edson para el empate No, 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 no Se paseó esa pelota por el arco de Audax Señoras y señores No llegó a Drus No alcanzó a conectar Luego que pateó Me parece que al arco Edson Puch, ¿no? Sí, segunda jugada, mucha gente en el área Después de ese centro Todo habilitado La aparición de Puch No alcanza ni Romero, ni Ramos que se tira también Va Enzo, va Hoyos Buena acción personal del 32 Viene Enzo Viene Hoyos, asiste Ramos Que de revés definida La troca pasó cerca del arco de Utari Saca de meta Juega Audax Encaró muy bien Hoyos En esa acción y además Pase hacia adelante con intención Muchachos Buscando a Ramos Enzo Hoyos Buen control de Enzo Viene Hoyos, se limpa el camino Va Enzo Y hay tiro libre Y este es tiro libre Y es para Deportes Y Quique Y una de las últimas posibilidades que tiene como para meter la pelota en el área Está preparado Hoyos En el centro Pelota al área Libre Nadruz Y viene el empate 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 libre, estaba solo Nadruz para conectar en el segundo palo, de alguna manera le quedó esa pelota a disposición a Romero que termina convirtiendo el 2 a 2 ha igualado el partido Deportes y Quique el juego será por acá para Novillo Paezo Puch, lo quiere ganar y Quique, lo quiere ganar y Quique viene Edson, así terminó la votación, Puch el mejor, Enzo y es en el centro, Romero y el 3-0 gol, 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 gol gol, 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 gol gol de Deportes y Quique en el último minuto de partido vino al centro de Enzo Hoyos, el cabezazo de Romero para ganar el partido la había buscado y Quique, llenó descuentos lo encontró, dramático triunfo de los dragones celestes en la cancha de la Vintana celebran los hinchas de Quique el centro con lienza que metió Hoyos la conexión con Romero dos que saltaron desde la banca para el triunfo de Quique cuando no quedaba nada en la noche de la Vintana y en el arranque del torneo te quiero ver Romero señoras y señores amigos de TN de Sport no hay tiempo para más en un buen y lindo partido en la cancha del estadio municipal de La Pintana sobre la hora Deportes y Quique lo ganó 3 a 2 al Audax italiano en un lindo compromiso el retorno a la máxima categoría del fútbol chileno de los dragones celestes es con una dramática victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!